Tienen las pilas bien puestas. Ándale, por aquí hay M aquí. Ay, yo estoy con tal actitud. ¿Quién no ha soñado con que le caiga dinero del cielo? Ay, todos lo hemos soñado. Todos. Es el anhelo de muchas personas y esto se hizo realidad en una autopista en San Diego, allá al sur de California, cuando se registró una lluvia de dólares en medio de la carretera. Este insólito hecho ocurrió después de que se abriera la puerta de un vehículo blindado que transportaba valores haciendo caer decenas de bolsas con dinero en efectivo y que provocaron que los billetes volaran con el viento en medio de la autopista. La lluvia de dinero desató un caos. Todas las personas que estaban ahí decidieron pararse y bajaron de los coches para recoger todos los billetes. Tras lo sucedido, el oficial de la patrulla de caminos de California informó que quienes tomaron el dinero podrían enfrentar cargos por lo que han pedido que los entreguen en la oficina de esta dependencia. O sea, devuelvan el baro. Ay, pues sí. Ya te cayó del cielo y ahora sí devuélvelo. Ay, no. ¿Por qué te emocionan a lo güey? No. ¿Para qué se graban? Gente honrada que no debería de bajarse. ¿Para qué se graban? Mira. ¿Con eso que quieren grabar? ¡Vámonos! ¿Cómo te bajarías del coche para agarrar los billetes? Son de a 100 dólares. De uno, sí que no hay. Ay, no, también mira lo que necesitas pagar. Así unos tres. Unos tres. Aquí en México se estrella un camión de jitomates y la gente ahí está rapiñando jitomates. No, y también hay que... Es que está muy caro. Está muy caro. También hay gente que ha ayudado. O sea, se cae un camión de algo y va la gente y ayuda. Es ayudar. Ayuda al llevarse la carga. No, también al chofer, hay de todo. Entonces puede ayudar ya, así como de... ¿Qué me van a dar por ayudarlos? Oigan, ¿a qué huele? Huele a... A obo. No, huele ya a Navidad. ¿No les da oro? Ya huele a Diciembre. Así como a... Esta Navidad ten pino en tu casa. Sí, venga, venga el alma de Navidad. Miren, ya huele a la Navidad aquí en el...